Acaba de una vez Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cura el adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentido, que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cura el adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentido, que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cura el adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal